Martes 3 de octubre es el lanzamiento ya de nuestra campaña de Teletón que lleva por lema Juntos Todos con el Mismo Corazón a las 6pm por Canal 5. Despuésito del hilo. Despuésito del hilo. Sí, muy lindo todo. Mañana ya es el lanzamiento. Estamos contentos. Esta edición viene diferente. Me encanta la canción que utilizaron. Bueno, es una súper producción al estilo Televisentro, definitivamente. Veamos este reportaje especial de Teletón 2023. Participar en Teletón para mí es un privilegio. He estado en la coreografía, la fotografía, presentando, disfrutando. Creo que es el evento de solidaridad más importante que tiene nuestro país porque lo que la Teletón hace es concientizar a las personas que los centros de rehabilitación necesitan ayuda, necesitan financiamiento. Y todo este espectáculo que la gente mira dos días es con el objetivo de recaudar fondos y que siga esto, ayudando a los hondureños, porque quizás en la historia no ha habido un evento como este ni todo lo que lleva la Fundación Teletón para mantener sus centros de rehabilitación. Yo estoy en la música de hace añitos y pues la verdad que siempre me ha parecido una obra muy bonita, la Teletón, siempre me ha parecido muy humano. Entonces pues tenemos una amistad con Osvalde Espinal y Osvalde Espinal me escribió y me platicó de que tenía el himno a la Teletón y pues me pidió el apoyo de poder cantar la canción de Teletón. Y pues inmediatamente acepté y le dije que sí, que me sumaba a esta obra tan bonita como es la Teletón porque como ya se decía, la verdad que la Teletón no es un proyecto, sino que la Teletón salva vidas. Entonces pues me quise unir a este solo vibrar de corazón. Me quise unir a este solo vibrar de corazón para poder aportar un poquito dentro de la parte artística. Que se reúne dinero, se hace un himno todos los años, se escoge varias historias especiales y que se intenta llegar a la meta, pues básicamente eso. Y que el himno es una parte muy importante porque es lo que escuchamos todos los días, cuando empieza, cuando se estrena, escuchamos todos los días y eso es lo que básicamente nos contagia al espíritu de Teletón y que lo que hace a mucha gente donar, lo que hace que muchas personas conozcan y se emocionen con el evento. Cajetreado pero emocionante, para mí emocionante que es primera vez estando al frente. Yo creo que la gente es muy emocionada, muy dispuesta, porque todos somos voluntarios, ¿verdad? Pero ese mensaje, la reflexión que nos hace saber que no es por nosotros, sino que es por ayudar a los demás. Entonces creo que eso es lo que nos ha llevado, nos ha motivado y yo creo que es súper alegre. Todo el grupo alegre, a pesar de que estamos cansados, pero muy alegre de estar, sí, por el sol también y todo, pero contentos. Fui entretenido, cada grabación, cada parte de la coreografía, diferentes escenarios, adentro de este espacio también. Ha sido emocionante, ha sido una cosa que debería de volverse a repetir. Tuve un maestro, pero hace tiempo, de donde estudié, que necesitó de Teletón no él, sino que un familiar de él y él nos contaba la experiencia de que eran personas comprometidas. Cuando yo comenzaba en la Teletón, allá por los noventas y todo, tenía un hermano mío que es médico y me decía, ¿para qué vas a ayudar a la Teletón? Y yo le respondí, no se sabe en qué momento vamos a necesitar la Teletón. Mi hermano tuvo un accidente y solo en la Teletón lo rehabilitaron. Y entonces yo, mi compromiso es siempre agradecer por lo que hicieron con él. ¡Qué hermoso lema definitivamente el de este año de Teletón 2024! Y como les mencionaba, mañana es el gran lanzamiento de su campaña, del video musical también, del video del himno Teletón. Será en el centro de rehabilitación de acá de Tegucigalpa a partir de las 6 de la tarde para todos los medios de comunicación, transmitido por Canal 5 para que ustedes lo puedan observar a las 6 de la tarde, mañana martes 3 de octubre. Así que todos unidos con el mismo corazón, con el corazón de Teletón.